Excelente, excelente Gustavo en todo lo que nos hemos propuesto, en todo lo que es el trabajo de campo, en las calles, con nuestra gente, compartiendo con toda la comunidad, en los diferentes sectores de nuestro municipio. Bueno, usted tiene un trabajo muy especial con toda la comunidad del municipio de Villa Rosario, especialmente el tema de las firmas, ¿cómo le ha ido? Bueno, nosotros hemos seguido reiterando la gratitud con todos los rosarienses por su apoyo, por su respaldo, por creer nuevamente en Alexander Merentes y darnos una nueva oportunidad para presentar nuestro nombre a la alcaldía de Villa Rosario. Esa gratitud la hemos expresado siempre con nuestros líderes, con nuestros compañeros, con nuestros amigos en todas las áreas y hoy precisamente estamos tratando de compensar ese apoyo, esa solidaridad y ese lazo que une a Alexander Merentes con todas las personas de Villa del Rosario. Tenemos hoy en el canal con un buzón donde usted quiere gratificar esa colaboración de parte de las personas que le han hecho llegar su firma y toda la cuestión. Sí, personas que de manera afectuosa nos enviaron sus palabras de aliento y de ánimo para continuar en este trabajo, personas que también se encontraban molestas pero que también tuvimos la oportunidad de llegar a ellas para explicarles muchas razones de todo lo que ha sido el proceso de Alexander Merentes en la política de Villa del Rosario y hicimos también unos compromisos de premiar y compensar a esa gente por todo lo que ha venido sucediendo con nuestro proyecto político y por eso es que hoy estamos aquí a través de Metro TV, unos canales a los cuales yo quiero resaltar su imparcialidad, resaltar su objetividad a la hora de informar que son medios de comunicación que son medios de comunicación que no están arrodillados al poder como se encuentran otros medios de comunicación que ceden a las pretensiones de la burocracia y solamente muestran y hablan lo que allá les conviene. Por eso es expresar la gratitud a usted, Gustavo, que siempre ha sido muy atento al tenernos en cuenta en toda la programación de Metro TV. Bueno, ¿cómo es la mecánica de este concurso? Bueno, aquí tenemos la urna con las 18 mil tiquetes de las personas que nos han brindado su respaldo y la idea es que podamos darle la suerte a alguno y sacar ese desprendible ganador. Inmediatamente aquí mismo nos ponemos en contacto con la persona ganadora para indicarle cuál es el procedimiento para que reclame su premio. ¿Qué se gana la persona? Una moto, cero kilómetros. Ese es el premio que estamos entregándole hoy a todos los rosarienses que tengan la oportunidad hoy. Esos 18 mil rosarienses que tengan la oportunidad hoy de ganarse esta motico que yo creo que a nadie le estorba. Yo creo que genera mucha utilidad. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la extracción del... Lo hacemos rápidamente. Sí. Mano limpia. Una mano inocente. La mano inocente, ¿no? Yo creo que Villa del Rosario merece muchas oportunidades y eso es lo que nosotros hemos venido generando. Y mire, estamos batiendo y batiendo, dando más oportunidades a la gente para que vaya a ganarse esa motico que es lo que nosotros prácticamente queremos. Nosotros queremos que alguien con la grande necesidad se la lleve. Perfecto. Vamos a ver quién es el ganador. Eduardo Sebastián, con el número 5488 y el número de teléfono es 312-560-4773. Ésta es la boletica ganadora de esta moto y vamos a llamar inmediatamente. Vamos a marcar el teléfono. A ver si nos contesta, porque pronto estará muy ocupado. Vamos a ver. A ver, a ver. Hacemos una llamada inmediatamente. A ver. Ahí está marcando para ver el ganador de la moto. Sí, 560-4773. A ver. Y el altavoz. Vamos a ver si contesta. A ver. ¿Qué haga, qué haga, qué haga, qué haga, Cholito? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hágame un favor el señor Eduard Sebastián. ¿Y dueño? ¿Cómo le habla? Habla con Alexander Merentes, precandidato a la alcaldía Villa del Rosario. Bien, mire, pues aquí darle hoy, hoy, 22 de julio, una noticia muy buena. Y es que usted tenía la boleta número 5488. Y en el sorteo que hemos realizado el día de hoy en Metro TV, pues usted salió ganador de esa moto cero kilómetro. Uy, sí, en serio, uy, no, muchas gracias, mi mamá me estrés. No las creo, no las creo, en serio. Yo, yo, Eduard, yo creo que eso es mucha bendición para usted y para su familia, me imagino. Sí, sí, no, sí, la necesitaba, sinceramente, muchas gracias, pues. No pensé, o sea, pensé que, no pensé que venía a ganar, pero bueno, es una bendición muy grande. Muchas gracias. Eduard, me alegra mucho, me alegra mucho poder darle esa alegría a usted y a su familia. Y, este, si quiere, en 5 minuticos, 10 minuticos, nos ponemos de acuerdo para que usted reclame esa moto en la sede, en nuestra oficina. Y nos ponemos de acuerdo, ¿le parece? Sí, sí, señor, claro, claro, no, no, pues, usted solamente diga y yo hoy tengo una de una, de una a reclamarla. Bueno, Eduard, muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Buenas, señor. Que está muy bien. Muy bien, hasta luego. A ver, usted. ¿Qué tipo de motos está ganando, don Eduard? Es una moto cero kilómetro, pues, nosotros queremos dialogar con él. Si él desea la moto, pues, tendrá la moto y si quiere el premio en efectivo, pues, tendrá el premio en efectivo, que son los diálogos que vamos a tener. La idea es que sea muy, muy, que lleve una satisfacción a la persona. Eso es lo que hemos buscado siempre y que de manera muy transparente, como hoy, decidimos hacerlo, porque pudimos haberlo hecho en privado, pero nos comunicamos con usted, Gustavo, para hacerlo público, que la gente conozca, como es que nosotros siempre hacemos las cosas. Transparente y que realmente llegue a la gente. ¿Listo? Y entonces, muchas gracias, Gustavo, por darnos esta oportunidad. A todos los televidentes, ¿verdad que muchas gracias? De parte de Alexander Merente y de todo su equipo de trabajo, que Dios me lo bendiga. Bueno, muy amable. A usted, muchas gracias. 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 Gracias.